Buenas tardes, buenas tardes, mis lindos suscriptores. Hoy nos encontramos en una ciudad bella, en una ciudad fresca. Aquí estamos en este día. Nos hemos venido a la ciudad de Santa Tecla. Aquí hemos venido a visitar varios lugares, mis lindos suscriptores. Mi bella gente, aquí estamos. Aquí estamos por un lado de Santa Tecla, aquí estamos en el parque San Martín. Parque San Martín, aquí estamos, aquí estamos. Así que quiero llevarles este lindo video porque aquí tengo el lado de enfrente una casa emblemática. Una casa que fue historia en tiempos atrás, como en el siglo XX del año 1900, más o menos. Esta casa se tenía como una de las mejores casas aquí de Santa Tecla. Ahora ya se encuentra ya, el tiempo ya ha pasado sobre ella. Y se están viendo de que ya pues prácticamente toda su fachada se le ha ido cayendo. Pero los balcones creo que se mantienen, miren, porque es una estructura antigua. Una estructura colonial que le llamamos nosotros. Fueron de las primeras casonas que hubieron aquí en Santa Tecla. Esta casa pues fue emblemática y tiene tal vez unos comentarios algo oscuros que pues la gente de este mismo tiempo empezó a comentar y ya empezaron a decir. Prácticamente esta casa creo que tiene más de 100 años, 150 años porque es como antes del siglo XX, digamos como 1820, algo así. Ya se empezó a edificar esta casa muy bella en esos tiempos, ¿verdad? Porque era de las mejores casas que existían aquí en el lado de Santa Tecla. Pues realmente esta casa a quien perteneció fue a la familia Guirola. La familia Guirola. Ellos fueron los que vivían acá. Tenían todas sus habitaciones. Tenían todas sus familias. Y como ellos vivían en casonas grandes, en casonas que daban con patio, zona verde, eran casas lindas, antiguas que se mantenían. Y esta familia Guirola, uno de los millonarios en ese tiempo, antes le decían aquí en El Salvador, le decían los 14 millonarios que podía tener El Salvador. Y esa familia Guirola se lució entre los millonarios de ese tiempo. Entonces vemos la estructura que tenía esta casa en esos tiempos. Una casa muy linda, muy bella, que fue en ese tiempo, ¿verdad? Y ahora pues quizás la alcaldía la quiere retomar como un patrimonio, como un patrimonio la quiere volver a... Porque ya la estoy viendo yo allí. Vamos a pasar, vamos a pasar. Estoy viendo yo aquí este afiche que quizás la quieren arreglar o así era antiguamente, así era. Y le quieren volver a dar la forma porque me imagino que tenía este entorno de la esquina de la casona. Era así esta casa antigua. Que perteneció a la familia Guirola. Pues allí pues nosotros es lo que vemos, que estas casas, miren qué belleza. Una estructura linda. Pero el tiempo ya se dejó ver en esta casa porque ya toda su cementado que tenía. Porque lo que se mantiene son las paredes. Las paredes se mantienen, digamos. Porque eran paredes de ladrillo, de cemento y se mantenían. Miren qué bellos los balcones. Unos balcones antiguos. Antiguos. Porque toda esta estructura, ellos los mandaban a traer por barcos a lugares de Europa. Miren qué bonitos esos colochitos de estos balcones. Se mantenían los pilares. Pilares bellos que se mantenían. De estas casonas grandes. Que la familia era la familia Guirola. Cuentan cosas de la familia, ¿verdad? Porque acuérdense de que siempre hay algo que le echan de ver a las familias, ¿verdad? Pues esta era una casa prácticamente de una cuadra. En aquellos tiempos le decían una manzana. Una manzana le decían a estas casas. Entonces eran casas bellas. Porque miren todos los pilares. Se ve que mantiene todavía el retoque antiguo, el pilar. Miren qué belleza. Los pilares mantienen ese retoque. Que era como con forma de hojas, de palmeritas. Y las puertas de las propias antiguas. Pues muy bonita esta casa. Miren los guiroles. Muy bonita, muy bonita. Bueno, continuando aquí con esta casa bella. Antiguamente pues pertenecían a la familia Guirola. Pero con el transcurrir de los años quizás perteneció como unos 50, 80 años perteneció. Vivieron aquí la familia, ¿verdad? Todos vivían bien y se mantenía bien. Pero al cabo de un tiempo pues creo que los propios señores se fueron muriendo. Y fueron quedando los hijos, los nietos. Que a la cual pues ya no se le dio mantenimiento. Ni pudieron, ¿verdad? Mantenerla bien. Pero ahora aquí hablando con los... Con las personas de estos lugares, de estos contornos. Estos dicen de que ya es un patrimonio para El Salvador. Es un patrimonio para Santa Tecla. Que Santa Tecla viene siendo ya prácticamente... Santa Tecla también se... Antiguamente no se... Le decían Santa Tecla y le llegaron a llamar... Este... Nueva San Salvador. Porque la primera capital de El Salvador fue... Este... Suchitoto, la primera capital de El Salvador. Luego siendo aquí este lugar de Santa Tecla. Este lugar de Santa Tecla, el segundo... Digamos... La segunda ciudad de El Salvador. Que era Santa Tecla. Pero... Antiguamente le decían Nueva San Salvador. Mire que allí como que hay un pie de algo. Arriba un piecito se mira. Pero ya no se alcanza a ver... La estructura de alguien que está acostado por allí. Que lo hicieron en aquellos tiempos, ¿verdad? Así que cuentan cosas de aquí, de estas casas. Hubieron lados oscuros que dicen que la familia mantenía. Pues nosotros pues... Solo son... Comentarios, creencias que la gente comenta. Que dicen que realmente... Esta familia pues... Tuvo que ver con el mal. En la forma de que ellos hicieron pacto con Satanás. Hicieron pacto con el diablo. Para mantener ellos los lujos y mantener estas casonas. Y me está contando alguien por allí... Que dicen que... Este... Hay otra casa. Más arriba de aquí. Porque aquí estamos sobre... La... Esta es la casa que da enfrente a... Al parque San Martín. Al parque San Martín de Santa Tecla. Es la que estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? Así es que... Es la que va a dar enfrente... La que está en una esquina del parque San Martín. Así es que... Dicen que también a lo lejos... De aquí como unas cuatro cuadras... Hay otra casa... A un lado izquierdo... Llegando... Prácticamente de aquel cerro que se ve allá... Hay otra casa, dicen también. Prácticamente fueron tres casas que dejaron aquí la familia Guirola. Esta que quedó en pleno centro de Santa Tecla. Otra que está un poco a mediados de aquí de Santa Tecla. Y otra llegando a ese cerro. A ese de... A ese cerro que... Que también un tiempo aquí hace como unos... Veinte años hubo una lava. Pero la casa quedó intacta. En ese lado. De ahí que le decían... Este... Este... Era una casa como antigua. Aquí nosotros pues... Estamos recabando un poco historia, ¿verdad? De aquí del lado de Santa Tecla. Del lado de Santa Tecla. Aquí, señor... Este... Se mantienen quizás, ¿verdad? Cosas, estructuras adentro, vea. Es que esto... Lo de los que cortaron. Es lo de... Como una... Una cosa de los... De reliquias. De reliquias. Que quedaron. Es especial que hay allí. Es un tesoro que hay. Hay tesoro. Pero lo cuidan. Porque prácticamente eso me está diciendo ayer, señor agente. Que es como un patrimonio, vea. Es un patrimonio cultural. Que han dejado para Santa Tecla. Para Santa Tecla. Qué lindo, ¿verdad? Entonces mantienen, digamos, el piso, cerámica, todo, vea. Del antiguo, vea. Del antiguo. Todo se mantiene, ¿verdad? Se cuida. De oro, sí. Porque es el tesoro de oro. Es el tesoro de oro. Y de que ellos, ¿verdad? Se mantenían aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. Pero hay cosas que hablaron de ellos también. Porque es más el mal que el pie. Porque es lo que cuentan, ¿verdad? Usted, vea. Que hay gente que dijeron que la familia, ¿verdad? Tuvo pacto con ellos, vea. Con el enemigo, con el mal, digamos. Sí. Y les dio dinero, ¿verdad? Pero. Pero lo mal ha habido así como hace. Viene, se va. Y a la vez también las personas no descansan en paz. ¿Se ha fijado, verdad? Que hay veces dicen que sigan apareciendo, que los ven. Sí, porque hay veces se oyen botellas. ¿Verdad? Que andan platicando y no hay nadie, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, señor. Bendiciones. Vaya, gracias. Bueno. Bueno, aquí platicamos con una bella señora vendedora. Que ella dice que hay estatuas de oro aquí adentro también. Tienen oro enterrado. Pero, prácticamente, ya ahora es un patrimonio para la alcaldía, para la ciudad de Santa Tecla. Santa Tecla está situada en el Departamento de la Libertad. Y la Libertad de El Salvador. Es uno de los departamentos de El Salvador. Aquí estamos, en El Salvador, siempre, ¿verdad? Santa Tecla es uno de los departamentos que tenemos en El Salvador. Hemos venido a visitarlo en esta oportunidad, estas casonas, porque son casas emblemáticas a la vez, históricas, y son un ícono para El Salvador, íconos, que se mantienen su estructura, se mantienen sus pilares. Miren qué belleza de pilares. Vea, belleza de pilares. Así que se mantienen toda esta estructura. Se lleva muy lindo, muy bello. Pero es lo que cuentan. Cuentan historias. Porque, prácticamente, la familia, pues, fue de los 14 millonarios que tuvo aquí El Salvador. El Salvador, pues, la familia Guirola, pues, fueron de los más pudientes que hubo aquí en El Salvador. Vea, fueron familia millonaria. Pero, miren qué bonitos estos pilares que se mantienen aquí. Dicen que, este, estos pilares lindos, grandes, miren. Qué lindos, miren, estos pilares que se mantienen. Y así es que dicen de que así era antes la fachada, miren. Que tenían como un, un, así, una vista hacia afuera tenía, tenía como un balcón. Un balcón. Así era, dicen, miren qué bonito. Antiguamente, estas casonas, estas casas casi son de una manzana. Así que aquí estamos, miren, llevándole un poquito de historia de El Salvador, vea. Para mis bellos suscriptores. Hoy no hemos venido a la ciudad de Santa Tecla. Para que ustedes vean que aquí también, pues, hay historia. Todavía hay casas que, que se mantienen, todavía se mantienen a pie, como dicen, pero. Y el tiempo ya les pasó, porque sus 100, 150 años tiene esta casa. Así que aquí estamos, miren. Muy linda, muy bella, así que, vemos, ¿verdad? Bueno, espero que les guste, que les guste. Comenten, comenten, si les gustan estas historias, vea. Comenten, compartanmelo. Suscríbanse a mi canal y denle like. Suscríbanse a París Madalene. Ahí les llevamos más historias de El Salvador. Gracias, gracias. Bendiciones para todos. ¡Saluditos!